¿Están listos? ¿Sí? Ya saben, se van a llevar pósters Estos pósters exclusivos Los que participen en sus dinámicas Preparados Vamos a colocarles el inicio, por favor Lista la pista Preparados ¡Potuno! Bueno, yo quiero que le den un gran aplauso Una enorme bienvenida a la mente maestra Detrás del Dr. Goku y todos sus personajes ¡Nuva Barrera! Y el show del Dr. Goku en vivo Aquí, en Tsunami Me llenas de parás de amor Tu vida de mi salud, amor Un infarto de amor Me hace que la mi corazón Vuela, vuela, ven a mí Y a mi lado sonrisa Y a mi lado sonrisa Yo solo quiero hacerte feliz Hola amigos de Mérida ¿Cómo están? A ver, que se escucha el grito De la gente de acá Vean, chavos, ¿cómo están? Acá me veo medio estirado Perdón, estoy medio estirado Pero estoy bien No vayan a creer que estoy enfermo Si no, el Dr. Buca me receta algo Un par de sentaporte Para que se quiten los estirados ¿Cómo están, chavos? Ah, buenito Los veo medio aguados A ver Un crequillo, por favor, chavos A ver Pues más o menos, chavos Más o menos Aquí estoy yo Ya chupemos Con la botarguita Echando desmadre Como se debe ver, chavos Un grito, por favor Que los veo medio aguados Pues más o menos Más o menos Primera vez que estamos Aquí en Mérida, chavos Primera vez Muy a gusto Mucho calor Pero muy bonito No, nada más ¿Cómo la ves? Pues sí Fíjate que hasta escribí Un poema de mi librito El arte de armarte por rampa ¿Quién conoce de aquí mi librito? A ver ¿Quién se sabe una frase? A ver Sí, hay varias Sí, sí, hay varias A ver A ver, pues aviéntate la frase Nada que hiciste Para este día tan especial Bueno, ahí va Bueno, chavos ¿Están listos? Esta frase dice así Mérida Ciudad blanca Ciudad hermosa Tus cenotes Son más hermosos Que los de Caorifla Y por un Panucho Hasta Tornfreaser Lucho ¿Cómo la ves? Más o menos Más o menos La gente está muy apagada Pero bueno Pues que viese Miruchita Miruchita Zayalina ¿Cómo la ves? Oye, por cierto Este Tengo un dato interesante De aquí De Yucatán Mi querido ¿Quieres escucharlo? Saber cuál ¿Cuál es el dato interesante Hablando? ¿Sabías que aquí Hace 65 millones de años Cayó Un pimpichín De quebrito Un pedací Y extinguió A los dinosaurios No es cierto eso Yo acabo de matar Un dinosaurio En la montaña Paus Santier Me rosticé En la cola Hicimos una Tarrita asada Ahí En la montaña Paus Acaray Todo esto Sabe ser Una mentira Perdón Perdón A ver Necesito que pasen Cinco personitas Por favor ¿Qué quiere pasar? ¿Quiénes van? A ver De notar Guacú A ver ¿Pasar que me ayude Ahí a Gris y Magalina A que pasen Cinco personitas Por favor Pero que sean más Que sean más De notar Guacú Ahí viene Chavuz Ahí viene Cinco personitas Por favor Les tenemos Camisetas Tenemos mi librito El arte de margen Por mapa Tenemos el Curebocas De Doctor Guacú Y unos Postercitos Muy bonitos Que acá Es de De Crunchyroll De la película De De Dragon Ball Super Hero Un aplauso Para los chavos Que se animaron A subirme Una Una Morita También se animó A ver Como se llaman Preséntense Por favor Amigos ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Un gusto Conocer Me gusta mucho Tu programa Estoy acá atrás Y aquí llamas Bueno Este Mi nombre es Carlos Manzanilla Y Mucho gusto Un aplauso Por favor Nuestro amigo Puro metalero Estudio Esta tarde Que me voy aquí A ver ¿Tú cómo te llamas amigo? Hola Buenas Yo me llamo Romario Romario Chan Un gran fan De tu serie Me encanta Sinceramente Napa Eres todo un romántico Eres un maestro Del amor Y el mío Mucho de tu trabajo Claro Pues obviamente ¿Quieres pedir una frase? Vale A ver Una frase Para el chavo metalero Claro Claro Ahí va ¿Está listo? Vale Quisiera ser Yagirobe Para partirte La corga No, espérate Me quise Tu sonrisa Es la cegadora ¿Qué onda? Tómala No, gracias Rafa Que romántico La paría ¿Quién sigue? Hola, buenas ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te llamas? Bien, bien Me llamo Raúl Ramos Excelente ¿Y estás listo Para la dinámica? Eh, más o menos ¿Cómo que más o menos? ¿Cómo que más o menos? ¿Cómo te ánimo? ¿Qué pedo ahí? No, disculpe Estoy nervioso Bueno, pues ¿Qué es lo que te quieres ganar? A ver Una camiseta O un poster Una camiseta O un poster Muy bien Un aplauso Para nuestro chavo Y tú amiga ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Rodal Esperate Perdón Trinca en el último ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo antes? Aguavito Dejas tu camiseta Wey Ah, es esta que identidad ¿Es si muy fan o qué? Más o menos Es como la reclamo Puro más o menos Aquí, wey ¿Qué pedo? Bueno, pues Un aplauso a nuestro amigo ¿Cómo te llamas, amiga? Saire Aguavito ¿Estás lista, amiga? Claro que sí Pues va Pásale a frente Mi crazy Bueno, primero el chavo El primero Pásale, amigo Un paso a frente, por favor Con su camiseta De rochel De rochel De rochel De rochel De rochel De rochel Ok, ¿está listo, amigo? Échale mi DJ DJ Tsunami DJ Tsunami Nami Aguavito Simplemente porque Ésta, me pongo De reta Súbele, DJ Por favor Regisada Mi color Pero qué buena rola Si eres la Pobre De este amor Báilame, mío Báilame, báilame Bajo este llamado Alguien De rochel De rochel De rochel De rochel De rochel Dice Dice Dibujo aquí Que no puede reír Que no puede reír Que no puede reír Aquí Que no puede reír Tú quieres la descreta La fórmula secreta Para poner en vivo Mi corazón No existe felicidad Doctor, es mi actividad Báilame Ahora les dicen las aves Y todo el pedo Oye, un aplauso Por favor Ay, espérate ¿Quién te enseñó? ¿Dónde perdiste esa ronda, amigo? Este... Oye, pues ya Un tiempamento También no lo está viendo Aparte La habían pasado En la serie Doctor O'Q, ¿no? O sea Son otras No, te tardó Como eso Ya se fue Pero si Largo Deberías confusar En la voz México Pero sí, güey En la voz Mérida Oye, a ver Pasas el micrófono Nuestro siguiente Confusante, por favor No sé si vaya A cantar, ¿verdad? Pero échale mi DJ DJ Sonami Oye, vamos, ¿verdad? DJ Sonami ¡Vamos amigos, vamos! ¡Échame! ¡Muchas gracias! ¡Qué buenas pasas amigos! ¡Muchas gracias! ¡Felizos, salen aquí! ¡Cócame mí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso por favor nuestro amigo! Oye, único buenos pasos, ¿dónde aprendiste a bailar amigo? ¡Ah, pues todo lo aprendí de mi amigo de Yabchan! ¡Pues hoy, ya vente! ¡Miren como hallo yo! ¡Mira! Sí, es de esos plazos que le enseñó el Luis Mierda, hombre. Y así están, y así están. Un aplauso, por favor. ¿Sí están bailando? Hoy estoy medio aplastado, pero sí estoy bailando, mira. Nuestro siguiente participante. ¿Está listo, amigo? ¡Ah, qué chavo! ¿Qué pasó ahí? Eso es algo, chavo. ¡Ay, que tengo nervios! ¡Échale, pues, ves mi DJ! ¡Hombre, que nos vayan, amigos! ¡El paso de los árboles! ¡Hasta aquí, vamos, vamos! ¡Hasta abajo, hasta suelo! ¡Hasta aquí, ahí, hizo! ¡Hasta aquí, ahí, 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 ahí! ¡Hasta aquí, ahí! ¡Ho, go, go! ¡Ho, go! ¡Hasta la DJ! ¡Muy bien! Bueno, pues, más o menos, más o menos. Un aplauso, por favor. Parecía que se estaba cargando el mic, que yo iba a cortar la pulsa y aquí... ...con lo que realmente como se dice. No, pero es... ...la figura... Pero bueno. ¿Está listo, amigo? ¡Siempre listo! Echele mi DJ su ánimo por favor. 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 Y un ánimo por favor. un ánimo por favor. Echele mi DJ su ánimo por favor. Echele mi DJ su ánimo por favor. Echele mi DJ su ánimo por favor. ¡Adiós! Echele mi DJ su ánimo por favor. 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 como el monte de piedad, pero sin tantas cámaras robadas, hoteles, desachapas que reglan al gobierno. Es el precio de la historia. Bueno, a ver si lo arreglan porque está estiradito. Como es mi idea, creo que sí se puede meter al DJ. Entonces, creo que sí se puede. Bueno, de los primeros capítulos donde invité a la voz de Thanos, latina, y a las voces de... Bueno, pues...